Buenas tardes, bienvenidos a la asignatura gerencia estratégica, soy su facilitador Iván Ronny Chávez Luna. Hemos visto que la gerencia estratégica nos permite tomar decisiones que nos van a permitir mejorar y mantenernos en el mercado, en el sector, en una posición favorable y que a través de los diferentes estudios, análisis y métodos que podemos aplicar en nuestra empresa, podemos entonces generar estrategias que nos van a garantizar dicha posición y también son las estrategias que nos van a permitir tener ciertas características competitivas y que nos van a diferenciar de la competencia. Entonces, al hacer ese análisis del entorno de nuestra empresa, primero debemos enfocarnos que nuestra empresa es un sistema, ese sistema está conformado por tres procesos principales que son la entrada, luego el proceso y luego la salida. Entonces, ese sistema en la entrada es donde vamos a analizar cómo estamos, qué tenemos, con qué contamos y qué es lo que debemos tener para poder llevar a cabo todos los procesos que me permiten la elaboración de un producto o la generación de un servicio y tener entonces a la salida ese bien o servicio que están demandando en las sociedades, los consumidores, el entorno. Pero esto no queda aquí. Recuerden que siempre debemos controlar nuestros procesos y por lo tanto debemos estar pendientes de qué es lo que necesitamos para poder seguir funcionando bien. Entonces, esa retroalimentación me va a permitir mejorar los procesos, mantenerlos, si los mismos me están dando los resultados correctos o realizar los cambios que se requieren en un momento dado para poder entonces hacer todo de acuerdo a los planes que hemos establecido y que ese producto o servicio que obtenemos en la salida sea lo que están demandando en el mercado. Entonces, la retroalimentación es muy importante porque me permite entonces mejorar los procesos, mantener los productos como están, si lo estamos haciendo bien o informar a tiempo para poder hacer la ingeniería de los mismos y así poder entonces hacer los cambios necesarios, disminuir esas debilidades que tenemos, aprovechar las fortalezas de la empresa y por ende llevar entonces a cabo los procesos de acuerdo a las necesidades, a los parámetros que hemos establecidos y también siempre manteniendo criterios de calidad porque eso es lo que nos va a diferenciar de las otras empresas. Entonces, ese análisis del entorno, recuerden que lo podemos hacer de forma general o ese análisis es en cuanto a un entorno competitivo. Cuando se habla en el entorno general es porque esos factores afectan de forma general a todas las empresas, ahí no hay distinción de qué sector se encuentran o a qué sector pertenecen y por lo tanto afecta a todos por igual. Entonces, en este caso podemos ver que un sistema socioeconómico donde la inflación es creciente pues va a afectar entonces a todas las empresas de forma similar. ¿Por qué? Porque este me va entonces a influir en los costos de las materias primas, en los costos de producción y por ende en el producto final y a su vez en los diferentes distribuidores o puntos de venta va a afectar dicha inflación porque ellos van a tener que aumentar los precios y el consumidor se va a ver afectado porque va a llegar al momento donde los costos van a ser superiores a los ingresos que tienen y ahí puede empezar un colapso en el mercado. Entonces, debemos tener presente que estos análisis nos permiten entonces ver esos riesgos a tiempo, poder determinarlos y generar las estrategias que nos van a permitir entonces solventar dichas situaciones en un momento dado y por lo tanto poder buscar ese equilibrio que buscamos donde la empresa gana pero también el consumidor está ganando al satisfacer sus necesidades y ello se traduce en una nueva compra, es decir, en seguir demandando lo que nosotros ofrecemos. Ahora, cuando hablamos de ese entorno competitivo pues ya es algo más específico, es decir, es a un conjunto de empresas en las cuales pues va a afectar de forma similar. Entonces, si estamos hablando de factores socioeconómicos que afectan a la industria del plástico, entonces aquí solamente se van a ver afectadas son todas las empresas del sector que trabajan con plástico y por lo tanto se deben estudiar dichos factores para poder entonces disminuir los efectos que tienen sobre la empresa. Recordemos que para poder hacer ese análisis del entorno y el entorno general hablamos de unos factores económicos, socioculturales, político-administrativo y tecnológicos. De ahí que más adelante vamos a ver que el estudio que vamos a realizar es el análisis PES. Entonces ese análisis PES está conformado por los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. En cada uno de ellos pues hay una serie de características y elementos que debemos estudiar, ver si los mismos nos afectan de forma positiva o negativa y por lo tanto poder determinar las diferentes oportunidades y amenazas que tiene mi empresa y con ello buscar estrategias que me permitan entonces aprovechar dichas oportunidades y minimizar los efectos que tienen las amenazas en el funcionamiento de mi organización. Cuando hablamos del entorno específico pues entonces ya es algo interno donde vamos a estudiar cómo está la empresa con relación al sector en el que se ubica, ¿sí? Por lo tanto vamos a ver a factores relativos a los clientes, factores relativos a la competencia, es decir, las empresas que funcionan en el mismo sector y también a los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores es un factor importante para nosotros dado que la eficiencia y la eficacia con que ellos nos suministran la materia prima o los productos que necesitamos, ahí vamos a garantizar el buen funcionamiento de la empresa, es decir, que todos los procesos internos se lleven a cabo de forma correcta y nosotros poder obtener el resultado que esperamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? O sea que nosotros como la empresa es de plástico deberíamos hacerlo solo con los factores del entorno específico. No, en este caso cuando estamos hablando que, bueno, en este caso que vamos a hacer el análisis PES, ¿sí? El análisis PES recuerden que es del entorno general. Entonces, en el entorno general vamos a estudiar todos los factores, en este caso, que afectan a todas las empresas por igual y en una de las fases que tiene este estudio, ahí dice que vamos a definir este que es lo más importante para la empresa. Entonces, hay ciertos factores de esos generales que no son importantes para la empresa de plástico, entonces esos los obviamos y solamente nos enfocamos en los que sí afectan a los productos plásticos. ¿Sí? ¿Quedó clara la...? Sí, gracias. Ok. Entonces, cuando vamos a hacer ese análisis del entorno general, en este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar entonces diagnosticar la situación actual y futura y vamos a detectar las oportunidades y amenazas de la empresa, ¿sí? Como vemos, ese análisis del entorno general es un estudio de los factores externos, ¿sí? De que nos están afectando entonces a la empresa. Por eso vamos a hacerlo en tres fases, que son definir límites, definir variables y hacer análisis y representación de dicho perfil. Aquí, entonces, cuando hablamos de definir límites, es lo que estaba haciendo mención ahorita, que aquí vamos a ver primero el nivel de análisis. Si nuestra empresa es local, nacional o mundial, nos tenemos que enfocar primero en ese punto importante, nuestra empresa es local, entonces solamente vamos a ver los factores que nos están afectando de forma local. Sin embargo, hay algunos que, a pesar de que la empresa sea local, nos afecta factores que son nacionales y uno que otro que es mundial. ¿Por qué? Porque no podemos estar aislados de dichos problemas, dada la globalización y que, de alguna u otra forma, todo ello, pues, afecta nuestro sistema económico y afecta, entonces, por lo tanto, el funcionamiento de la empresa. Y lo que estaba diciendo ahorita, de discriminar la información, es decir, lo más importante. Hay algunos de esos factores que están relacionados con el área textil, con el área de productos lácteos, cárnicos, por ejemplo. Entonces, esos factores, pues, no nos interesa en el análisis que vamos a hacer en este momento y, por lo tanto, lo dejamos a un lado y nos enfocamos solo en lo que realmente afecta a la empresa. Al hacer esta delimitación, pues, entonces vamos a ver realmente cómo se desenvuelve nuestra empresa en el sector y así poder, entonces, estar claro de cuál es el ámbito de actuación que tiene la misma y, por ende, poder generar estrategias correctas, dado que es local. Y vamos a generar estrategias para un mercado mundial. Estamos errados y las mismas no van a ser correctas. Ahora, el segundo paso, dijimos que era, entonces, la definición de los tipos de variables o dimensiones básicas. De ahí el nombre de la matriz que vamos a analizar, que es la que es PES. ¿Por qué? Porque viene de factores políticos legales, de factores económicos, socioculturales y tecnológicos. Aquí es donde vamos a determinar de una serie de variables a considerar cuáles son las que realmente me están afectando a la empresa de forma positiva o negativa. Recuerde que no todo lo que afecta es negativo, también es positivo. Y con ello poder, entonces, determinar las oportunidades y las amenazas a mi empresa. Entonces, de este listado pueden conseguir más información también en internet que les sirve de guía. Y de ahí vamos, entonces, a extraer cuáles son las más importantes para nuestra empresa de estudio y con ello poder, entonces, seguir con el siguiente paso, que ya es plantear cada una de ellas. Ya al tener, entonces, clara cuáles son las variables que nos interesa para el estudio de nuestra empresa, viene el siguiente paso, que es ponderar cada una de ellas. Ahí le vamos a dar, entonces, una ponderación que va del 1 hasta el 5, donde 1 es lo menos importante y lo 5 es lo más importante. Esta parte del análisis, pues, también es un poco subjetivo porque es como nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Internamente, en nuestra empresa, nosotros lo vemos positivo para la empresa o negativo, y por ello, entonces, le vamos a dar dicha puntuación. Entonces, luego de tener esa puntuación, es que vamos, entonces, a reflejar dichos resultados en la matriz. Hacemos el perfil y con ello vamos a obtener un, o sea, se van a representar ciertos picos o lo que va a ser el movimiento en la gráfica y de ahí vamos a ver cuáles son oportunidades o amenazas partiendo de una regla que si el pico está a la derecha es oportunidad y si estás a la izquierda es una amenaza. Es decir, sabemos que tenemos muy negativo 1, muy positivo 5, el 3, por lo tanto, es neutro o indiferente. Ya seleccionamos cuáles son las variables que nos afectan directamente a nuestra empresa y hacemos la representación. Esto es a lo que me refiero a los picos. La representación, pues, va a estar dada hacia la derecha o hacia la izquierda y por ello se va a considerar positivo o negativo para mi empresa y por ende va a ser una oportunidad o una amenaza según representada. Aquí, en este ejemplo, vemos entonces que la estabilidad gubernamental es algo negativo para la empresa, se encuentra hacia la izquierda y por ende viene a ser una amenaza. Luego, vemos por acá que la infraestructura tecnológica entonces está representada hacia la derecha es una oportunidad que debemos entonces aprovechar y que la empresa, pues, entonces va a tratar de maximizar a través de sus fortalezas y con ello poder entonces disminuir las debilidades y la forma como también nos están afectando las amenazas del entorno. ¿Alguna pregunta hasta aquí con la representación en el perfil? No. Ok, perfecto. El otro análisis que estamos hablando, que es algo más interno lo podemos ver en la cadena de valor en esta, pues, una herramienta de análisis estratégico que nos ayuda a determinar la ventaja competitiva que tiene la empresa. Aquí vemos que entonces la empresa se va a enfocar en ciertas actividades que son propias de cada una, la forma como está organizada pero que Potter las agrupó en dos actividades principales que son las actividades principales y las de apoyo ¿Sí? Entonces las primarias y las de soporte, perdón. Entonces estas actividades primarias son aquellas que realmente me van a dar utilidades a la empresa ¿Sí? Como podemos ver, aquí tenemos todo lo que es la parte logística, operación y está marketing, ventas y servicios. Entonces, en este caso, estas son las actividades que le van a dar ganancias a la empresa pero las mismas no se pueden llevar a cabo si no tenemos las actividades de soporte es decir, perdón la infraestructura de la empresa la gestión del recurso humano el desarrollo de tecnología y la parte de compras el área de compras Entonces, si no hacemos la compra de la materia prima pues no podemos generar productos a tiempo si no hacemos la compra de los productos que ofrecemos en nuestro establecimiento entonces no tenemos productos para poder vender y por lo tanto no vamos a obtener las ganancias que esperamos Esto Este análisis entonces me va a mí permitir determinar dónde hay deficiencias en mi empresa ¿Sí? Al analizar cada uno de esos procesos y darle una valoración referente al costo final de producto a las ganancias que yo voy a obtener ¿Sí? Entonces estos procesos debemos entonces estudiarlos y ver dónde no estamos dónde tenemos un problema dónde tenemos un cuello de botella dónde no están fluyendo de forma correcta los procesos según lo planificado y por ende debemos entonces mejorar ah entonces estaba estaba diciendo que cuando estamos haciendo la cadena de valor aquí vamos a identificar ¿Sí? las actividades que están inmersas en cada una de esas actividades primarias y actividades de soporte ¿A qué nos referimos en este caso? que vamos a descomponer la empresa ¿Qué es descomponer la empresa? pues entonces ver cada una de sus partes recuerden que como un sistema pues cada uno tiene a su vez un subsistema y en cada una de ellas se llevan a cabo una serie de actividades en algunos casos el resultado de las actividades llevadas a cabo en un área pues es la entrada del siguiente proceso y así sucesivamente hasta poder obtener el resultado final entonces aquí vamos a revisar todos esos procesos internos que se están llevando a cabo y por ende las estrategias que estamos aplicando en cada una de ellas cuando hablamos de gerencia siempre es bueno este recordar que todos los procesos gerenciales pues están basados en las funciones básicas de la administración que son planificar organizar dirigir y controlar entonces en este caso estamos planificando ya organizamos estamos entonces dirigiendo esa dirección me va a permitir entonces a mí poder controlar todos los procesos que estamos llevando a cabo y poder determinar esas deficiencias que hablamos en un principio y retroalimentar nuestro proceso y hacer los cambios necesarios por lo tanto en esta parte aquí vamos a identificar qué se hace cómo se hace y con qué recursos contamos es decir estamos inmersos en una en una planificación y organización de los procesos que vamos a llevar a cabo en mi empresa cuál es el objetivo pues definir cuál es la propuesta de valor única que tenemos es decir cuando planificamos hacemos entonces ese diagnóstico vemos cómo nos encontramos y hacemos nuestro pronóstico es decir hacia dónde queremos llegar planteamos nuestras metas nuestros objetivos y por ende vamos a diseñar las estrategias de acuerdo a ciertas características que encontramos en los diferentes análisis que hacemos de ahí que nos apoyamos siempre en otras herramientas como el DOFA entonces vemos que al identificar estas actividades que están inmersas en las actividades primarias y de soporte vamos entonces poder generar esa propuesta de valor que nos va a diferenciar de la competencia luego debemos hacer entonces un análisis del valor y de los costos de cada una de estas actividades identificadas es decir cuáles agregan valor o suponen una ventaja competitiva con relación a nuestra competencia y cómo nos ubicamos entonces en el mercado en esta parte aquí ya debemos entonces apoyarnos en los diferentes análisis que podemos hacer internos y de posición de la empresa en el entorno empresarial es decir todo ese análisis externo en la cual podemos entonces determinar oportunidades y amenazas y todo lo interno entonces nuestras fortalezas y debilidades ¿para qué? para poder definir la estrategia que nos va a generar valor es decir esa propuesta de valor única esa propuesta que es la que nos va a identificar con la que la competencia no este va a estar pendiente ¿por qué? porque es la que va a hacer que su posición en el mercado disminuya y la nuestra aumente esa propuesta de valor única donde el cliente se siente a gusto adquiriendo nuestros productos o nuestros servicios y por ende siempre va a asistir al mismo lugar para poder adquirirlo o recibir dicho servicio por eso es que en algunos casos vemos que unas personas siempre visitan la misma panería por ejemplo ¿por qué? porque el café que le ofrecen tiene el sabor el color la temperatura que el cliente espera de dicho producto y ahí es el lugar donde se lo ofrecen además con el café le ofrecen ciertos productos que no se lo están no están incluidos en la factura como por ejemplo una galleta un pan ¿sí? y esto hace esa propuesta de valor única es decir cada vez que yo asista a ese lugar voy a recibir algo que me satisface o aumenta mi satisfacción y por ende entonces yo siempre lo voy a elegir en un momento dado entonces para finalizar vemos que las cadenas las cadenas de valor el análisis PES el análisis DOFA la matriz PGEA la matriz BSG las diferentes herramientas que tenemos a nivel gerencial para poder estudiar de forma interna nuestra empresa o cómo se encuentra con relación al entorno son indispensables y debemos aplicarlas de forma correcta dado que ellas me van a permitir conocer la situación real de mi empresa ver cómo se encuentra cuáles son los puntos positivos y negativos que tiene y por ende poder generar entonces estrategias acordes a la realidad de mi empresa no podemos tomar las estrategias que está aplicando la competencia o las estrategias que aplican en otro sector de la industria o de la economía porque ellas no están acordes a la realidad y a las necesidades de la empresa entonces debemos estudiar cada uno de los factores internos y externos que nos están afectando vuelvo y lo repito positivo o negativamente y allí sí generar estrategias que me van a garantizar en el corto en el mediano o en el largo plazo ese crecimiento esa posición esa propuesta de valor única que estoy buscando y que me va a permitir diferenciarme en el sector en el mercado y poder conglomerar la mayor cantidad de consumidores de mis productos y servicios y por ende tener una mayor rentabilidad entonces es importante que nos adentremos en el en este mundo del análisis de la empresa del análisis del entorno que investiguemos un poco más que podamos entender cada una de esas herramientas que están disponibles para poder entonces generar los cambios esperados en nuestra empresa y así poder garantizar el buen funcionamiento y un buen posicionamiento dentro del sector esto se traduce en mayores ganancias para los accionistas espero hayan quedado claros los conceptos de estas dos herramientas que tenemos a nuestras manos para poder hacer crecer a nuestra empresa y que sigamos entonces avanzando en este proceso de crecimiento desarrollo y mejoramiento profesional académico y por ende de la empresa feliz tarde